¿Qué es el contexto marcario? ¿Cómo se analiza? ¿Para qué sirve? Hola, soy Luciano Casici y te doy la bienvenida a este nuevo video de Foro Arpa. En el video anterior analizamos el proceso de trabajo de Sergio Catalán para desarrollar una marca. El primer paso que fue lo que él llamaba definir el ADN de la marca, es decir, definir cuál es el perfil de la marca, cuál es el perfil estratégico de la marca y cuáles son sus valores, los valores de marca. En el video de hoy vamos a ver la parte en que analizamos el contexto marcario. ¿Dónde vive esta marca? ¿Con qué marcas convive? ¿Cuáles son sus competidores? Pero antes quería hacer una aclaración del video anterior, que me surgió a partir de un par de comentarios que me llegaron. Uno a través de un mensaje directo de Instagram y el otro fue un comentario de un alumno, de un participante, del curso Branding Corporativo que dicta Norberto Chávez, que hizo un planteo muy interesante. El planteo es más o menos así. Los diseñadores solemos tener estas reuniones con los clientes donde les hacemos muchas preguntas y tratamos de descubrir algo que ellos habitualmente no tienen claro, que es cuál es su verdadera identidad. O sea, cómo son, cuál es su perfil estratégico, cuáles son sus valores, con qué valores se identifican. Ahora, hay una brecha entre esta información y cómo pasa esto a la marca gráfica. Lo que suele asumirse, y así me lo enseñaron a mí, es que estos valores son los que la marca gráfica debe comunicar. Ahora, la verdad es que como vimos en muchos videos, la marca gráfica no tiene muchas posibilidades de comunicar. Primero que es muy difícil transmitir todos los valores. Es muy difícil, incluso hay valores que son imposibles de transmitir desde el punto de vista gráfico. Y además, independientemente de eso, ¿quién dijo que hay que transmitir los valores? ¿De dónde sacamos esa idea tan loca? Es un tema bastante complicado de explicar, que no lo voy a poder explicar en este video, pero sí quiero dar un par de claves. La primera distinción que quiero hacer, y no voy a ahondar mucho en esto, es que un valor no es un atributo de estilo. Uno puede tener una cantidad de valores, y esos no ser los atributos de estilo adecuados para uno. La segunda clave es que asumimos que las características del estilo tienen que surgir de la lista de valores de la organización. Y esto también es falaz, porque la verdad que los condicionantes del estilo son muchos más. El estilo adecuado para una marca gráfica no surge solamente de cuáles son los valores de esa marca. Eso es un dato que no define la totalidad del problema, define un aspecto del estilo. En definitiva, lo que quiero marcar aquí es que hay un error de interpretación, que es que todos asumimos que esa lista de valores son el mensaje de marca a transmitir. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. Bueno, ese es el error más grave que me interesaba marcar, porque creo que en el video anterior no sé si quedó tan claro, yo hablé del tema comunicacional, pero no hablé de esta diferencia entre estilo y valores. Son dos cosas totalmente distintas. Pueden estar relacionadas, pero los valores no definen totalmente el estilo, sino parcialmente. Es decir que nos está faltando algo ahí. Y bueno, ahora sí, vamos a ver la conversación con Sergio, ahora en el tramo en el que hablamos específicamente y analizamos el contexto marcario. Bueno, acá tenés el análisis del sector, digamos, lo que llamaríamos el contexto marcario. ¿Qué son los competidores directos estos? Es el contexto marcario más cercano, digamos, los competidores directos. Estos son servicios técnicos de Apple, exactamente. O sea, que hacen la misma tarea que ellos, que también, pero por ejemplo, ves, Intecat, la marca, esta Intecat es su competencia directa, está en la calle de al lado. Sí. Pero esto es más un store que les interesa vender producto nuevo, ¿sabes? Entonces, después, los otros, no los conozco personalmente, pero también. O sea, el servicio que aplican es el mismo, de reparar, especialistas en reparar Apple. Sí. Vos notas, eso es... Vamos a mostrar, a ver, aquí está. Esta es la marca, la existente, la preexistente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Los engranajes estos, ¿no? Sí, sí. Claro, tenía dos engranajes y vos aquí notaste, hiciste un análisis de las marcas y había algunos que también tenían engranajes. Está bien. Y había otros que tenían la manzana, el 71,43% que tenían la manzana. Acá. El uso de ambos, el 35,71% y otros recursos, 21,43%. En este contexto. O sea, básicamente, muchos usan la manzana y también se repite bastante, un poco, no tanto, pero bueno, hay algunos que tienen... Las herramientas. Herramientas o engranajes, digamos, ¿no? Engranajes o el juego de la... La manzana. De la manzana, si no la manzana entera. Hay unos que fusilan directamente, claro, a mí me flipaba un poco porque decía, es una empresa totalmente diferente, ¿vale? Es servicio técnico oficial de Apple, que si te fijas, hay un sello oficial debajo de algunas marcas que es el que Apple les da a ellos para que lo pongan. Sí. Si te fijas en la de iCenter, o Apptech, a Novocare, está ese... Y es como, joder, es necesario que pongas otra vez la misma manzana de Apple para decir, oye, que somos Apple de verdad. Que esto es un problema que ellos tenían, que mucha gente entraba en la tienda y también les preguntaba, ¿pero sois servicio oficial de verdad? ¿Sabes? Como... O sois piratillas. Sí. No, no, señora, señor, somos servicio oficial. Y querían un poco transmitir también la idea de esa. Bueno, aquí cuando vemos este relevamiento que hiciste, esta especie de análisis del sector marcario, hiciste un análisis, bueno, está bien, es un análisis posible, pero un análisis interesante para hacer aquí sería hacer una ponderación de calidad para ver quiénes son los líderes en identificación visual. ¿Quiénes tienen las mejores marcas? ¿Quiénes se identifican mejor? Si querés lo hacemos ahora rápidamente, por lo menos te digo, o vos decime, a ver si coincidimos. ¿Cuáles te parece que son los que están mejor? Intecat. Intecat, yo creo que a pesar de jugar con el recurso bastante sobado de las hojitas de Apple, logra hacer un símbolo como diferenciador, ¿no? Y te hace así como una mariposa y bastante característico diferenciado. Ni me había dado cuenta de que eran las hojitas, pero bueno. Intecat, ¿y cuál otro te parece bueno? O podemos empezar por los más flojos. Por ejemplo, Aptec es malísimo. Sí, es que Aptec sí es malísimo. Muy rollo PC. Armitex, desastre. Microgestió, esto que tiene acá no se entiende nada. Eso es una locura y esa es competencia directa. O sea, aquí la competencia más directa que ellos tienen por cercanía es Intecat y Microgestió, que Microgestió el batiburrillo ese de colores y tal. Eso no es lo que pasa. Pero perdona, sigue. Este Reparar Mac es muy flojo. Este MacWork, bueno, no es lo peor que hay, pero la verdad que yo no sé. Claro, yo es que los que ponen la manzana ya directamente de Mac los descartaría. O diría que son muy buenos. Porque claro, si cogen, es como tener una tienda de deportes, de deportes pepito, y coges ese símbolo de Nike para tu tienda de deportes, no lo ves así. Bueno, pero vos fijate que las tiendas de deportes muchas veces tienen las marcas ahí arriba grandes porque justamente es lo que atrae público. Ya. Así que ojo con eso, porque cuando uno busca un servicio técnico de Apple, está buscando la manzanita para estar tranquilo de que ahí le van a arreglar su Mac y no arreglan cualquier computadora. Bueno, un poco lo que pasa, qué sé yo, en los talleres de BMW, esos que normalmente son de, muchos talleres son de BMW, Mercedes y Audi, ¿no? De los autos alemanes. Aquí es muy común que haya algunos talleres que le ponen esos tres logos ahí arriba ¿para qué? Para que sepas que atienden cierto tipo de autos. En cambio, en otros talleres no ponen ningún logo o ponen todos los logos y, bueno, no están marcando esa diferencia de que atienden cierto tipo de marcas, ¿no? Es un poco... Ahora, hay diferentes casos, ¿no? MacWork pone la manzana enorme, Technifix pone la manzana enorme, pero en cambio iCenter la pone chiquitita como una especie de respaldo. Claro, claro. No, no, es que eso es lo que me refería antes. Lo que tiene lo de iCenter debajo, la manzanita con ese texto, es la marca oficial que Apple les deja acompañando a su marca. Por eso yo pensaba, si ya tienes ese subtítulo, esa submarca, ese sello de calidad abajo, no es necesario que repitas otra vez la manzana arriba. Yo lo interpreté así. Ellos te dejan ya poner ese logo debajo de tu... Esa marca debajo de la tuya. O en un cartel o en el escaparate para que se vea que es oficial. Y sí, claro. Teniendo esa posibilidad, ¿qué sentido tiene tener una manzana de símbolos y ya la vas a poder poner ahí abajo y la vas a poder poner en el escaparate, en el frente, en la vidriera y todo el mundo se va a dar cuenta? Por lo cual, no tiene sentido usar, identificarse con la manzana porque la manzana ya va a estar. Porque es parte de la comunicación. Que vas a tener. Incluso lo puedes asociar a tu identificador, como en este caso de eCenter o este también, aunque tenga este símbolo. Y InnovoCare también lo hace. Aquí se puede ver. Bueno. Así que bueno, yo te diría, mi impresión, te voy a decir cuáles son los mejores para mí. Para mí, bueno, Intecat no está mal, aunque ese símbolo la verdad que no me parece muy bueno. Y como no está poniendo, no me parece tampoco tan desastre, ¿no? Comparado con otros, es mucho mejor. Pero si acá estuviera el loguito de Apple, el símbolo de la manzanita de Apple y servicio técnico autorizado, ya no sé si quedaría tan bien todo esto, el conjunto. ¿Se entiende? O sea, las hojitas más la manzana más el servicio técnico. Ya son demasiados elementos. En cambio, el que me parece más acertado es el de eCenter. Que no trata de tener una personalidad propia, sino simplemente dice, esto es un centro donde atendemos Apple. Es cierto, no construye una imagen demasiado diferenciada respecto de cualquier centro Apple, pero tampoco construye una imagen, me parece que el resto, construye una imagen que no es muy positiva, no le suma mucho. Sí, la eCenter de hecho parece que sea como Apple, ¿no? 100% esa tienda sea de Apple. Y bueno, es una estrategia que la he visto en muchas tiendas de estas de Apple. Y aquí hay locales, hay marcas que venden o que reparan, que tienen esta misma estrategia. Y yo creo que es la mejor estrategia en estos casos. Salvo que alguien tenga una solución mejor, pero entre los que estamos viendo no veo ninguno. Este eShop podría ser, pero también se fusiona con Apple al ponerle la hojita aquí arriba. Tampoco se diferencia mucho. Digamos, lo que diferencia es el nombre. La diferencia entre eShop e eCenter, la diferencia fundamental es el nombre. Y está bien apostar a eso, que es tu diferencial principal, el nombre. Es mi opinión, ¿no? Me parece que con eso es suficiente. Porque vos no haces cualquier cosa. Vos atendés a Apple, estás pegado a esa marca. Entonces no está mal parecer como si fueras de Apple. Porque es lo que haces. No es que mañana vas a empezar a atender otras computadoras de otra marca. Esta gente está hace 10 años, o sea, no creo que vaya a cambiar. Y si cambia, bueno, le saca el logo de Apple y ya está. Voy a cambiar de logo. Tampoco es tan grave. Digamos, en este caso, aquí no hay un tema de que la marca la va a conocer todo el mundo. Lo que conoce la gente es el nombre. Si mañana tuviera que cambiar alguna cuestión gráfica, no pasa nada. Digo porque no es lo mismo que una marca impuesta a nivel global, o una marca de producto, o una marca de supermercado. Como es un solo local, cambiarlo es simplemente cambiar el logo en el frente del local, ¿no? Digo que aparte de reparar, también venden productos Apple y venden productos que no son Apple. Ah, también. Dentro de la tienda. No hay problema, no hay problema. Igual supongo que... O sea, yo sí que quería relacionarlos con Apple, pero tampoco como en exclusividad. Porque si tú necesitas un teclado para tu PC, puedes entrar ahí también a comprarlo. No, no, estoy de acuerdo. Pero vos fíjate, vos en eCenter, ¿pensás que no te pueden vender un teclado para PC? ¿Se te ocurriría por ver ese logotipo que no te van a dar un teclado para PC? Yo quizás, sí. Quizás iría antes al AppTec. Digo, aquí sí que tienen PC fijo. Pero realmente, vamos a ser sinceros, este tipo de locales de tiendas o de servicios técnicos, ¿la gente va porque le queda más o menos cerca o porque sabe que es bueno? No es que la gente va por la calle y dice, ah, con ese logotipo no voy a entrar. O sea, vos vas a ver que afuera tienen la vidriera, alguna cosa que... O desde afuera ves que venden cosas y vas a entrar a mirar y preguntar. No es que por el logo vas a decir... De hecho, mucha gente viene por internet. Claro. No es que por el logo vas a decir, me quedo afuera. Me parece que el logo no cumple esa función. No tiene una función persuasiva. En ese sentido, creo que con... Yo me quedaría con esa solución. Después, Technifix me parece que se pasó porque puso demasiado grande la manzana. Y parece que... Bueno, igualmente al poner la roja se da cuenta de todo el mundo que no es Apple. Hay que ver que si no tendrá un problema con Apple por usar la manzana de esta manera. Pero ese es otro tema. MicroLAN está un poco débil esta marca. Si tuviera debajo el servicio técnico de Apple, ya se entiende perfectamente. Y bueno, nada. Lo que veo es que todos los símbolos son malos. ¿Sí? Son muy malos todos. Sí, la verdad es que... Todos. Todos. La pregunta que yo me hago acá es, ¿tiene sentido tener un símbolo para una organización como esta? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque ya sé que tiene que convivir con el símbolo de Apple, que tiene que estar abajo. Entonces, digo, además necesito un símbolo. No me alcanza con el nombre para diferenciar. Si tengo un buen nombre, ¿por qué no usarlo? Y esta empresa tiene un buen nombre, que es... ¿Cómo era? ServiApp. Es un nombre bastante bueno. ServiApp. Bastante bueno el nombre. Está bien, digamos. No sé si es el mejor, pero mal no está. Bueno, sigamos. Acá llegamos a decisiones. Contame un poco, a ver, ¿qué decisiones pusiste aquí? Vi que para diferenciarnos un poco, bueno, desmarcarnos de la competencia, no. No veía coherente ser redundante otra vez y usar elementos de Apple como la manzana, como la hojita de la manzana, las tuercas, las herramientas, ¿no? Me parecía algo como muy básico. Bicicletas, vendo bicicletas y pongo el logo de una bicicleta, ¿sabes? Hasta cuando es necesario, ¿no? Para diferenciarnos, porque el cliente también lo que quería era crear un poco de identidad propia de ServiApp, ¿sabes? O sea que sí, somos reparadores oficiales de Apple, pero somos ServiApp, ¿sabes? Y le interesaba como crear su propia identidad. Pero ya definiste que tenía que tener un símbolo porque todos tenían símbolo, porque la mayoría tenía símbolo, eso ya lo habías definido. O símbolo o logotipo, solo. O un logotipo solo o un logotipo con símbolo, está bien. O sea, sí, exacto. Ahí dijimos o logotipo o logotipo con símbolo. Está bien. Un monograma o una firma no encajaba en el sector, en el rubro, por ejemplo, ¿sabes? Sí, no, obvio. No, no, sí, está claro. Vos dijiste para diferenciarse y ahí yo creo que hay un punto ahí para tomar la conciencia de cuánto necesitaba diferenciarse. ¿De quién? ¿De quiénes necesitaba diferenciarse? Porque todo el mundo asume, este es uno de los, de los, estos, toda marca debe ser, digamos, es uno de esos doce aspectos. Sí. No sé si estaba en esa lista, pero es uno de esos, digamos. Esos preconceptos que la marca tiene que ser diferente de todas y diferenciarse de todas. Pero a la vez, asociándose al sector, o sea, no diferenciarse demasiado del sector para no parecer algo totalmente descolgado. Esa es una idea muy general. Y ahí lo que hay que analizar primero es cuánto me tengo que diferenciar. Mucho o poco. ¿Por qué necesitaría diferenciarme? ¿Para lograr qué? Sí, claro. Lo que sería el parámetro de la compatibilidad estilística, ¿no? No, 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 no. El parámetro sería... Sería singularidad. O sea, ¿qué tan singular tiene que ser esta marca? Se tiene que diferenciar de todas las marcas, a ver, vamos a ver las anteriores. Se tiene que diferenciar de todas las marcas existentes en el sector, de todos los competidores, cuánto se tiene que diferenciar. ¿Cómo se produce la competencia entre estas marcas? ¿Yo puedo ir a una góndola y llevarme un e-center, un e-shop? No, eso no sucede. No, claro, tampoco era la idea de ser muy disruptivo con el sector, para no pecar de hortera, ¿sabes? O sea, como dentro de este rollo, que llevan todas, que respiran más o menos Apple, pero hacer una marca de más calidad gráfica, de las que hay aquí, que respirar a Apple, pero que no tuviese exclusivamente los símbolos repetidos de Apple de... No, eso está bien, eso está bien. Eso está claro. De la manzana o de la agua. No, pero lo que voy a decir es que apareció el tema de diferenciarse. Y la diferenciación, que sería singularidad, lograr que la marca sea singular, es un problema que puede ser desde diferenciarse mucho hasta diferenciarse nada, hasta parecerse mucho. Es la máxima diferenciación sana. ¿Cuánto convenía en este caso? Bueno, mi opinión es que la singularidad en este caso, con respecto al sector, tenía que ser baja. Porque no hay una situación de competencia donde vas a estar un local al lado del otro y la gente se lo puede confundir, por ejemplo. Es un negocio bastante territorial que funciona o con gente que los conoce y les manda, como decías vos, otras tiendas que les mandan para reparar computadoras que reciben ellos. Eso es otro negocio, ese no es un público que llegue por pasar por el local, gente que los conoce por referencias y ese tipo de cosas. Y el público que tiene su Mac, o sea, que ese es el cliente verdadero para quien se diseña esta marca. El cliente más difícil de conseguir, que tiene que venir solo. Porque los otros vienen por referencias normalmente. Bueno, de hecho hay una de las marcas que sí, Intecat está, estos están en el centro, casi en la misma calle, al girar la esquina. Es una competencia directa, directa. O vas, si estás en Tarrasa y tienes que arreglar tu Mac, vas a Intecat o vas a Serviap. Y es que están al lado, o sea, se devoran casi. Sí, está bien. El problema más directo sería diferenciarse de Serviap. Claro, pero de Intecat, claro. Ese sería el problema, que no se parezca a Intecat. Ese sería el problema fundamental. Pero de todos modos me dijiste que Intecat era diferente porque vendía productos y ellos venden muy pocos productos, más que nada accesorios y más que nada se dedican a reparar. Sí, están más enfocados a la reparación. Con lo cual no son iguales. Supongo que el local debe ser bastante diferente. Uno debe tener más computadoras exhibidas, el otro no. Sí, sí, eso sí. Entonces, bueno, yo creo que en principio no había una necesidad de alta singularidad respecto del sector porque no es un problema. Normalmente es muy territorial este tipo de servicio, de servicio técnico. O sea, la gente que lleva la computadora a arreglar es la gente que está por ahí, por la zona. Bueno, puede ser que venga alguien que los conoce por otro motivo, que los conoció por internet o lo que fuera, pero en general es muy territorial. Y además hay una cosa, el nombre diferencia. ServiApp no se parece a ninguno de todos los otros. No se puede confundir con ninguno. Si hubiera uno que se llamaba ServiMac, ahí ya se podría confundir, pero no hay ninguno. No hay ninguno. O sea que no tenés ningún problema de diferenciación. Desde el nombre. El nombre te alcanza para diferenciar. Ese es el primer punto que yo veo. Y ahí ya vimos un parámetro de rendimiento. Acá vas a hacer un análisis del sector informático. ¿Qué son servicios técnicos de...? No, ¿qué son estos? PC Components. Bueno, sí, son... Sí, servicios técnicos informáticos, pero... Todo y que no era... Todo y que no era de Apple, para ver cómo estaba el sector, aunque no sea intrínsecamente de Apple, los servicios informáticos más de PC. Pero bueno, si ya los de Apple eran de traca, estos son como... Sí, son muy malos. Mamma mía. Sí, sí. Sí, o sea, esto se puede pasar rápido. Sí, sí, sí. El único que puede llegar a soportar un poquito es Panda. El resto... El Panda, sí, el Panda. El resto son lamentables. Se notan muy genéricos, muy antiguos. El ratón espermatozoide está bastante gracioso también. El mouse, ese de computer. Ah, sí. Bueno, y después tenés estos que son, no sé, supongo que serán marcas del sector tecnológico. Supongo que habrás querido tenerlas en cuenta como... Sí. Sí. Sí, para mirar un poco y tenerlas en cuenta, pero bueno, vimos que, aunque hayan patrones que repetirían entre ellos, que la función de esa marca será totalmente diferente. Son diferentes. Aplican en lugares diferentes. Claro, o sea, sí, sí, sí. Bueno, ahí aparece un... Apareció en esta conversación, así, apareció el problema de dónde hay que usar la marca. ¿Vos analizaste eso? ¿Dónde va aplicada esta marca? Sí, claro. Es que esta marca irá aplicada en el rótulo de la puerta, en tarjetas, a lo mejor, y material corporativo que ellos usen en la web y un poco más. No tiene que cumplir la función de estas, de marcar ningún apagato, ni nada de eso. Claro. O sea, tiene pocos usos, digamos. Es la identificación externa e interna del local. Bueno, papelería básica, tarjetas, ese tipo de cosas, algún sticker, alguna cosa que puedan llegar a pegar en los productos reparados. Sí, el envoltorio, la bolsa a lo mejor. O bolsa, y bueno, y el sitio web y redes sociales. Es como que ahí se terminó. No hay mucho más para... Pero bueno, son ciertos usos, ¿no? Y el gran problema que tiene es este tema de que necesita asociarse a la marca Apple porque solo atiende reparaciones de la marca Apple, con lo cual requiere que ese símbolo de Apple figure en todas las comunicaciones, preferentemente para que esa asociación esté siempre. Así que ese es el requerimiento de uso. No tiene ningún lugar muy extraño. En cualquier bolsa, cualquiera de las marcas que vimos funcionaría bien. No tiene ningún problema, ningunos condicionantes muy difíciles. Bueno, ¿aquí qué estamos viendo? ¿Esto qué serían? ¿Ya hay ideas? Sí, caminos creativos como para... Que vos se los propusiste al cliente junto con el estudio, digamos. A la hoja en blanco, sí. Sí, sí. Me dije, mira, pues una manera de jugar tipográficamente, a lo mejor con la S, con la U, encontrar alguna forma o crear un monograma que recuerde. O sea, son ideas, pero no cerradas, digamos. Caminos creativos. Ideas a explorar. Sí, sí, caminos creativos. Como tirar, exacto, para tirar del hilo de ahí y ver qué sale. Bueno. Bueno, aquí no está. Como este es el proceso anterior a la estrategia de marca, en vez de esto, ¿qué harías? Bueno, vamos a cortar aquí. Lo que acabamos de ver es la etapa de definición estratégica. Vamos a terminar de ver esta pregunta que le plantee a Sergio en el próximo video. Y también vamos a ver en el próximo video las propuestas que él elaboró, presentó al cliente y las primeras impresiones que tuvo de parte del cliente. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, deja tu comentario aquí abajo y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste. Nos vemos en el próximo video.